Lorena Lorena, Lorena de 15 años Lorena, Lorena déjame ver tus ojos tus ojos una semana y tu boquita todo el mes Lorena, Lorena de 15 años Lorena, Lorena déjame ver tus ojos tus ojos una semana y tu boquita, tu boquita todo el mes pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti es parte de mi familia y siempre la voy a pintar Lorena, Lorena de 15 años Lorena, Lorena de ojos verdes pensaba, pensaba enseñarte amores y tú me, y tú me enseñaste a mí Lorena, Lorena de 15 años Lorena, Lorena de ojos verdes pensaba, pensaba enseñarte amores y tú me, y tú me enseñaste a mí pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti tú y yo Lorena, Lorena de 15 años Lorena, Lorena déjame ver tus ojos tus ojos una semana y tu boquita todo el mes